Hoy te vine a buscar, estoy frente a ti, no te voy a dejar Esta vez, no te marco sin ti, vine a buscar el cielo, que ayer perdí Pasaría, por el poder me lo sabrá, pronunciando tu nombre, sin tenerte a mi lado Venga buscarte, una linda buena, merece tu mi vida, y te arroba mis penas Venga buscarte, una linda buena, no te deje que fuera, arroba yo es mi nena Venga buscarte, una linda buena, merece tu mi vida, y te arroba mis penas Venga buscarte, una linda buena, merece tu mi vida, y te arroba mis penas Te extraño de más, en mi suelda, tú no sé vivir, cuando tú no estás Esa vez, no te marco sin ti, vine a buscar el cielo, que ayer perdí Pasaría, por el poder me lo sabrá, pronunciando tu nombre, sin tenerte a mi lado Venga buscarte, una linda buena, merece tu mi vida, y te arroba mis penas Venga buscarte, una linda buena, no te deje que fuera, arroba yo es mi nena Venga buscarte, una linda buena, merece tu mi vida, y te arroba mis penas Venga buscarte, una linda buena, no te deje que fuera, arroba yo es mi nena Venga buscarte, una linda buena, merece tu mi vida, y te arroba mis penas Venga buscarte, una linda buena, merece tu mi vida, y te arroba mis penas